Es precio, mujer, bolsa y bolsa Suena DJ W Ya no quiero tu amor recordar DJ Bunny Mix Life Se convierte en los amores Hay que tener corazón Va a olvidarlo sin sabores Te veo a la música de Colombo, hijo de puta ¡No, saló, saló! Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Rumba Mix Es precio, mujer, bolsa y dora Ya no quiero tu amor recordar Se acabaron los tiempos en que yo te rogaba Y ahora no quiero ni oírte mentar Sigue el camino que llevas ingrata Y no recuerdes que yo te adoré Mientras que puedas gozarte la vida Solo tu nombre jamás recordaré Cuando te halles, mujer, sin amparo Y sin que nadie se duela de ti Le pido a Dios que te mande un castigo Porque ese amor fue falso para mí No he conocido tristezas en la vida Como las de una mujer enamorada Que pretendía burlarse de un hombre Pobrecita mujer no vales nada Celos, duda y rencor Se convierten los amores Hay que tener corazón Olvidando sin sabores Le doy a la música de Colombia, Hijo de puta, no salú, 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 salú DJ, Dani, Mix, life En celos, duda y rencor Se convierten los amores Hay que tener corazón Pa' olvidarlo sin sabores Para mí no existen dudas Ni rencor ni siento celos Cuando un amor se me va Otros me elevan al cielo No pienses hoy que te fuiste Que estoy sintiendo amargura Porque otra mujer llegó A brindarme su ternura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Tú quisiste destrozarme Largándote de mi lado Pero un amor como el tuyo Es muy fácil olvidarlo Solitario quedé yo Amargado y sin consuelo Tu traición y tu equivoco Eso lo castiga el cielo No pienses hoy que te fuiste Que estoy sintiendo amargura Porque otra mujer llegó A brindarme su ternura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Y si lo quieres saber Siento placer y dulzura Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Sin mujeres la vida es pendejada Por eso es mejor meter la pata con una mujercita Que sea más bien reída Porque si es muy bonita Porque si es muy bonita Se vuelve muy grata Un hombre sin amor no vale nada Aunque tenga en el bolsillo la vida es pendejada Aunque tenga en el bolsillo mucha plata Y si es muy bonita Busque en el bolsillo la vida es pendejada Busque la morenita Busque en el bolsillo la vida es pendejada Es muy rico comerse un buen zancocho Busque en el bolsillo la vida es pendejada Tener lo que uno quiere es muy sencillo Pero es mejor tener uno su bizcocho Que bueno es tener plata Pero por toneladas Pa' darle a las mujeres Solteras y casadas DJ Donnie Mix Live